muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo souls hoy os voy a enseñar un truco muy útil y muy fácil para derrotar a los príncipes gemelos sobre todo pensando en aquellos jugadores que queréis hacer una no hit o vengáis con un personaje de nivel 1 y en este tipo de desafíos estos dos se suelen complicar bastante en especial su segunda fase pero vais a ver que con el truco que os voy a mostrar va a ser fácil sencillo y para toda la familia lo único que tenéis que hacer es antes de iniciar el combate tener el inventario preparado un hueso de regreso como estáis viendo y nada más iniciar el propio combate una vez que termine la animación lo utilizáis y os teletransportar a la última hoguera que hayáis descansado esto hay que hacerlo rápido porque en cuanto termina la animación lorian se teletransporta rápidamente hacia nuestro lado con lo cual eso lo tenéis que hacer como digo de manera rápida veis que aquí que yo estoy probando para no fallar y una vez que los teletransportes lo siguiente que hay que hacer como es lógico es venir de nuevo al propio combate veis que yo ya me dispongo a iniciarlo y como veis en cuanto termine la animación utilizamos el hueso y nos teletransportamos a la última hoguera una vez de nuevo en el combate ante la puerta de niebla entramos y nos quedamos justo en la puerta de niebla sin movernos aquí lorian se irá acercando poco a poco y nos va a hacer siempre ese mismo ataque darnos un espadazo de un lado a otro de izquierda a derecha veis siempre va a hacer ese ataque lo único que tenemos que hacer nosotros es esquivarlo rodando dos veces y golpear vais a ver chicos pegados a la puerta de niebla veis 12 golpeo ruedo ruedo y golpeo así una y otra vez si venís con un personaje en el 1 tenéis que tener en cuenta que si os golpea en esta parte aguantaréis sólo un golpe pero en la segunda fase os matará de acuerdo y también hay que estar muy pendiente de gestionar la estamina siempre que vengáis con un personaje de nivel 1 que ya sabéis que al no poder subir siempre tendremos menos vitalidad y menos aguante veis que no hay ningún tipo de problema incluso lo estuneamos si lo estuneáis no le golpeéis simplemente esperad a que os golpee y esquiváis de nuevo dos veces y una vez que lo matemos cuando inicia la segunda parte no nos vamos a mover de la misma zona y tranquilamente mirando hacia la puerta de niebla nos vamos a poner a rodar de un lado a otro para esquivar las magias veis que no hay ningún tipo de problema y que es muy fácil de esquivar tranquilamente un paseo por el parque y repetimos la operación dejamos que se acerque van a repetir los mismos ataques no van a cambiar y la estrategia es exactamente la misma esquivar rodando hacia la puerta de niebla 1 y 2 y golpeamos 1 y 2 y volvemos a golpear veis que aquí aceleró de nuevo el vídeo para que no sea demasiado pesado pero que veáis que no hay ningún tipo de problema el patrón siempre es el mismo y que si lo vamos a matar tranquilamente sin estreses aquí ya reanudo el vídeo a velocidad normal y veis que ya estarían muertos así que esto ha sido todo chicos espero que os haya gustado sobre todo que os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo